Otros factores, otros elementos, otras miradas respecto de esta pandemia que nos afecta tan completamente en nuestras vidas. Y esta es una mirada que tiene que ver con la salud mental, poco abordada, dado el tremendo daño que ha producido un año y medio de encierro. Entre mitos y flautos un año y medio, poco menos de encierro. Y en este caso abordamos el tema de los niños, porque hay una propuesta de poder establecer una franja horaria para que los niños salgan, así como hay una franja de vivir sano en las mañanas para poder hacer deporte, que los niños salgan también a su plaza, a su cuadra, a su esquina, a correr, a jugar, a subirse un árbol. Y bueno, se va a evaluar, lo dijo el Ministerio de Salud. Vamos a conversar con Camilo Morales, que es psicólogo, coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Infancia, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Camilo, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, Matías. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y qué bueno que podamos visibilizar este tema, porque me parece que es urgente. Urgente. En general, por lo que uno ha leído y ha escuchado gente fuera de Chile, incluso la salud mental no está todo puesto arriba de la mesa como debiera. Partamos por los niños, que es lo que nos convoca hoy. ¿Tuvo es factible hacer eso? ¿Cuáles son los efectos que pudiera tener? A ver, tú iniciabas la introducción a este tema hablando de cómo es la situación de la pandemia, y particularmente el confinamiento, ha trastornado nuestra vida social. Y en ese marco, me parece que si hay un grupo de la población que se ha visto tremendamente afectado por las consecuencias de los encierros, particularmente son niñas, niños y adolescentes. El Comité de los Derechos del Niño, por dar un dato, digamos, viene anunciando las consecuencias en el mediano y en el largo plazo de la pandemia, no este año, sino en abril del año pasado. Entonces tenemos sobre la mesa no solamente las recomendaciones de organismos internacionales, sino también de diferentes estudios que han ido apareciendo a nivel internacional y a nivel nacional, de las consecuencias que esto está teniendo en las experiencias más cotidianas, que involucran no solamente los elementos relacionados a los aprendizajes, que ha sido un foco importante, por supuesto, del último tiempo, a propósito de la discusión de la apertura y la vuelta a las clases presenciales y toda esa discusión, pero también en el ámbito de lo que implica el bienestar y el desarrollo integral de los niños, entendiendo que son sujetos que requieren de cuestiones tan esenciales como el juego, la posibilidad de recrearse, de tener actividad al aire libre, de socializar, evidentemente todo esto en el marco de las medidas que implica el que podamos resguardarnos de la pandemia. Entonces eso es una cuestión que me parece que es importante, el perder de vista, que es lo esencial para la niñez en términos de su bienestar y su desarrollo integral, es una cuestión que hoy día está tremendamente invisibilizada y respecto a lo cual no tenemos medidas políticas. Hoy día cada quien en la privacidad de su hogar se las tiene que arreglar un poco como pueda, con las distintas demandas y necesidades, que además son diversas en niñas, niños y adolescentes. Claro, además en este caso con grandes ciudades en fase 1, que es en teoría cuarentena total, ni siquiera los colegios están funcionando, entonces ahí habría una válvula de escape que no está habilitada, por así decirlo, y es más necesario porque muchos chicos y niñitas viven en casas muy chicas y que no acceso a patio, entonces poder salir a la calle es fundamental para mover los músculos y para airear la cabeza. O sea, es más allá de un tema de salud física, creo que tiene que ver justamente con lo esencial que es para la experiencia de un niño, digamos, de un ser humano, el poder encontrarse en un espacio público, en donde suceden otras cosas. Por supuesto, jugar, interactuar, saltar, moverse, cuestiones que son esenciales para los niños. Yo creo que en esta discusión uno de los problemas que tenemos es ver, pensar a la infancia como si fuera un grupo homogéneo. Y hay que pensar que las necesidades de un bebé son distintas a las de un niño que está en educación inicial, a las que tiene un adolescente, y que por lo tanto las formas de acompañar cada una de esas necesidades es una cuestión que tiene que poder verse de forma más transversal. Pero además no solamente eso, Matías, yo creo que en esta discusión también no hay que perder de vista que los niños no son entes que están solos, digamos. Forman parte de un sistema en donde hay una mamá, hay un papá, hay una abuela, hay una cuidadora, hay un cuidador, digamos, que simultáneamente también está siendo sometido a tratar de sostener la vida, entre teletrabajar, entre arreglarse la vida doméstica, entre responder a las exigencias diversas. De su propia vida. No, sí, pero del contexto escolar. Entonces todos esos elementos hoy día están jugándose en la esfera de la vida privada, invisibilizados, buena parte de ello, sin un apoyo que permita oxigenar un poco la situación que estamos viviendo. En ese sentido, la posibilidad de tener un permiso de salida no solamente viene a aliviar la situación probablemente de muchas madres, padres, cuidadores que requieren de tener otros espacios para poder estar con sus hijos e hijas, sino que además es un reconocimiento simbólico que el Estado de Chile, la sociedad creo que también le debe a los niños, en términos de poder establecer una medida concreta que vaya dirigida a ellas y ellos, y no esperar demasiado tiempo. No hay que olvidar que el año pasado pasaron prácticamente cinco o seis meses hasta que recién se pensó en un permiso, que eso fue en el mes de agosto, y se enmarcó también en el contexto del Día del Niño. Bueno, creo que no tenemos para qué repetir ese tipo de formas de abordar este tema. Pero Camilo, no es tan distinto a lo que ocurre con otras crisis en otros momentos y crisis de otra índole, que los niños, y esto seguramente todos lo han escuchado como argumento, dado bien, mal, atinado, desatinadamente, pero como los niños no hacen ruido políticamente, como los niños no marchan, como los niños no alegan, sino que son más bien postergados y dicen lo que dicen los mayores, son invisibilizados en sus derechos muchas veces, pues desde los derechos más fundamentales, no es el caso de esta conversación, hasta derechos de este tipo que es a poder sociabilizar con otro niño igual y conversar cosas de niños en una esquina. No parece tan importante, parece como secundario, y ustedes que se dedican a este tema nos hacen ver lo importante que es la salud mental para el progreso, para el crecimiento, para el desarrollo de un niño o niña, ¿no? Claro, ahí tú mencionabas la importancia de sociabilizar, ¿no? Yo creo que una pregunta que tenemos que hacernos en un momento en donde las prioridades han estado puestas fundamentalmente, ¿no? La pregunta por lo esencial ha estado puesta fundamentalmente en el tema productivo y en el tema económico, yo creo que esa pregunta tenemos que trasladarla en términos de, bueno, ¿qué es lo esencial para la infancia? ¿Qué es lo esencial para los niños? Y ahí por lo menos hay tres cosas que me parece que son esenciales. El juego, ¿verdad? Si hay algo que se ha observado, ¿no?, a propósito de las crisis de distinto tipo, es que el juego es justamente una posibilidad de poder elaborar lo traumático, lo doloroso que implican este tipo de experiencias. Y en confinamiento, en encierro, tú mismo lo mencionabas, ¿no? Hay un porcentaje importante de niñas y niños en nuestro país que viven en condiciones de hacinamiento, ¿no? Bueno, esas son cuestiones que vienen justamente a limitar la posibilidad de jugar. La socialización, que no es una cuestión que solamente se restrinja al ámbito de lo que pueden entregar los adultos cuidadores más próximos, la mamá, el papá, sino que la socialización desde la temprana edad también requiere de otros externos, ¿no?, y particularmente de los semejantes, de otros niños, ¿no? Y lo tercero, ¿no?, que es una cuestión que me parece fundamental a propósito de la opinión, es que no les hemos preguntado a ellas y a ellos cómo están viviendo esta pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué temores tienen? ¿Cuáles son sus ansiedades? ¿Cuáles son sus expectativas? En ese sentido ha habido un silencio, en el sentido de que no ha habido una sociedad y una institución política, ¿no?, que esté en una disposición de escuchar y de comprender cómo están siendo las experiencias de confinamiento de la niñez en nuestro país, sin considerar, además, que esto va a tener efecto. Va a tener efecto, sin duda. No podemos, digamos, anticipar, pero sabemos que las crisis tienen sus impactos una vez que se resuelven, más o menos, no al año, no a los dos años, muchas veces cinco años, diez años, y afectan a generaciones. Claro, los problemas de la niñez se arrastran para toda la vida, eso está en la que te contrasabía. Por último, Camilo, para esta medida que se va a revisar, al menos desde la autoridad, una horita al día, dos, tres horitas semanales, ¿hacen algo, ayudan en algo, o esto tiene que ser más profundo, más amplio, un permiso para que los niños salgan en pandemia? El permiso me parece que es un desde, en el sentido de que es una medida que va a aliviar, probablemente, a muchos niños que están angustiados con el encierro en términos de que no tienen la posibilidad de jugar, moverse con todo lo que eso implica, ¿verdad? Pero también va a ser un alivio para las cuidadoras y los cuidadores que van a poder, no sé, turnarse para que uno salga y el otro se quede en la casa haciendo otras cosas, para poder estar en otro espacio diferente al de las condiciones de vida de muchas familias que hacen toda la vida en un solo espacio. Entonces, en ese sentido, va a ser una diferencia. Pero es un desde, ¿en qué sentido? En que me parece que hay una cuestión de fondo que esto no resuelve, que es la pregunta por los cuidados, ¿ah? Y que, de alguna forma, lo que estamos viviendo también es una crisis de los cuidados en términos de que nos estamos dando cuenta que somos, o sea, somos seres interdependientes. Y esta pandemia, lo que ha mostrado, ¿no? Es la importancia de los lazos, de los vínculos y de que cuando se cortan las cadenas del cuidado, ¿no? De no tener apoyo para cuidar la infancia, que es una tarea no de la familia solamente nuclear, sino de la sociedad en su conjunto. Bueno, empezamos a ver las consecuencias y el agobio que está apareciendo y que requiere de una medida más bien social, política y no solamente de respuestas individuales, personales, con los recursos que cada uno tiene más o menos a la mano. Ahí tenemos que dar un giro y, en ese sentido, creo que estas crisis son también una oportunidad para replantearnos el modo, en este caso particular, de cómo entendemos el cuidado de la infancia como una cuestión social y política. Camilo Morales es psicólogo, coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinares de la Infancia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Te queremos agradecer por haber estado esta noche con un tema muy invisibilizado, lo repetimos, pero hiper urgente y de muy largo plazo, sobre todo, para no hipotecar vidas de niños y niñas muy chiquititos hoy día. Muchas gracias, Camilo. Muy buenas noches. Que estés bien. Gracias, Matías. Buenas noches. Chao. Y atención a todos los...